¿Cuál es su concepción respecto a la seguridad ciudadana? Bueno, como ciudadano, debo decir que en Guaquillas al menos no tenemos una seguridad por cuanto las autoridades, hasta el día de hoy, mire, en el caso del Consejo de Seguridad Ciudadana no se ha formado... ¿La Policía Nacional está cumpliendo con su... Bueno, en parte, debemos entender también que el material humano no es suficiente para cubrir la demanda de los ciudadanos que existe en Guaquillas pero sí hay algo que hacer, por ejemplo, el día de ayer volvió a haber un asalto de un campista justamente en la calle Portobelo y Avenida La República donde permanece un señor policía pero ese no es el asunto, en seguridad no debemos poner al policía ahí en el sitio sino más bien sitiar el área Mire usted, yo pienso y estoy seguro de que si le sitiamos el área vamos a tener mayor seguridad por ejemplo, un miembro de la Policía Nacional... Estratégicamente Dígase usted en un lugar estratégico Avenida Teniente Cordobés y Portobelo Un, Diente Cordobés, otro, Arenillas y Avenida La República, Arenillas y Calle Machala Mire usted, de suscitarse un robo en el casco comercial está sitiado, ¿por qué? Porque en el momento que intenta escapar el malhecho, no se le espera el policía que está en un... ¿Qué concepto tiene seguridad ciudadana? En estos momentos aquí en Nuestro Cantón no hay la verdadera seguridad ciudadana Porque justamente el día de ayer a las nueve y media de la mañana en la calle Inbabura y 24 de mayo A una vecina, Ciudad del Cisne, a una vecina le robaron, le arrancaron el canguro con un cuchillo Dos señores en una moto Se llamó a la policía y llegaron allá fallando Más bien la policía se dedica a andar atrás de las motos Haciendo operativos, haciendo batidas Atrás de los vehículos Y lo cual tiene que realmente dar la seguridad ciudadana O también acudir cuando uno se los necesita En el momento que se los llama, acudir inmediatamente Pero si acuden después que pasa media hora, ya no tiene sentido ¿Qué concepto tiene usted de la seguridad o inseguridad ciudadana en Guaquillos? Aquí no hay seguridad compañero Aquí todos vivimos en su sobra Cada día, cada semana se ven que asaltan abajo a los compañeros gambistas Y nada hace nada porque deje esta inseguridad ¿Tu opinión al respecto? ¿Hay o no hay seguridad ciudadana en Guaquillos? Seguridad ciudadana muy escasa A pesar que por este sector sí nos brindan un batallón Un grupo de policías que pasa permanentemente Pero en el momento que existen estos tipos de robos El delincuente, digamos, en esas palabras es más técnico y práctico Él espera la oportunidad para entrar en sus andanzas de... Malvivir 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 Malvivir